Directo a la nota que anticipábamos que tiene que ver con transportes escolares. Recordemos, el segundo semestre del año pasado fue una actividad que quedó muy resentida a raíz de los paros docentes en el sistema público. Se suma la pandemia hoy con lo que solo pudieron trabajar la primera semana del mes de marzo y los alicientes que pueden tener de parte del Estado tienen que ver con no tener determinados gastos como el impuesto automotor que hoy el Consejo aprobó una nueva exención temporal. Sin embargo, es muy difícil reemplazar el sustento máximo cuando se trata de una actividad que también genera trabajo porque hay choferes, hay auxiliares dependiendo de la cantidad de chicos. La realidad del sector hoy te la cuenta el Ingram. Es una actividad que ya viene desde el año pasado con problemas con el paro de docentes y en realidad este año casi no pudimos trabajar, así que hay muchos de los colegas que se tuvieron que reinventar en alguna actividad, ya sea vendiendo papas, huevos o trabajando de delivery, que en realidad es para subsistir el día a día. Muchos terminaron también vendiendo, ¿no?, las camionetas. Sí, tenemos muchos colegas que tuvieron que vender. Hay muchos de los colegas que incluso tienen que pagar las camionetas y al no tener una entrada económica se nos hace imposible afrontar esta situación. Bueno, salió nuevamente la prórroga de lo que tiene que ver con el pago del impuesto automotor. Esto de alguna forma ayuda, pero bueno, no soluciona todo el problema. Sí, recién me acabo de enterar, ya que habíamos tenido una reunión con los concejales del Frente para Todos pidiéndole la prórroga en la eximisión de los impuestos automotor y ingresos brutos. Ellos nos habían dado mayo, abril, mayo y junio, y ahora se prorrogó hasta tanto comiencen las clases, que la verdad que es una fecha incierta porque, como bien saben, es una de las actividades que es la que más va a tardar en reiniciar. ¿Tenés un número, aunque sea estimado, de cuántas familias más o menos dependen de esta actividad? Y son más o menos entre 70 o 75 familias que dependen de esta actividad. O sea, te estoy nombrando a los dueños de los transportes, fuera de los que tienen choferes y acompañantes. ¿Y hoy por ahí te llegan mensajes de algunos que no pueden llevar la comida a la casa, que no pueden pagar las cuentas? Sí, seguramente. Al no tener ninguna entrada, todos estamos en la misma situación. No te olvides que, si bien los vehículos y el capital que se tiene es de bastante dinero, pero también pagamos impuestos muy caros. Hoy por hoy, una patente de uno de los vehículos sale 4.000 pesos. Y si nosotros no tenemos una entrada, no tenemos cómo pagarlo.